A quien señalan en los videos de las cámaras de seguridad recopilados por inteligencia es a alias La Caleña. En su moto llegó al consejo de Jamundí a cometer y dirigir actos de vandalismo. Sus llamadas fueron interceptadas por las autoridades y allí quedó en evidencia el delito. Amor, vos estabas en la quema de la alcaldía y del consejo. Yo estaba en cierto punto, ¿cómo te puedo explicar? No contentos, suben al segundo piso a dañar cuanto objeto encontraron en pie y justo segundos después prenden fuego al lugar. Huye desesperadamente con su cómplice dejando en llamas la alcaldía y las instalaciones del consejo. Alias La Caleña fue capturada y puesta a disposición de la justicia.